Las declaraciones de la flamante nueva presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, primera vez en la historia, un comunista en la Cámara de Diputados Mujer. Vamos por favor con las declaraciones de Karol Cariola. La que una militante del Partido Comunista de Chile, por primera vez en la historia de nuestro país, pueda presidir esta Cámara de Diputados y Diputadas. Al contrario, amigos, admiro muchísimo. También quiero agradecer a mi bancada. Algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó, a ver, dejen de... Dejen de jugar Fortnite arriba, muchachos. Por favor, dejen el telefonito al lado, concentrémonos. Ahora, vestida de blanco, no sé si se hicieron cuenta el detalle. Vestidísima de blanco, discurso preparado. Ahora sí, vamos, muchachos. ¿La tiene o no? No, ahora sí. La que una militante del Partido Comunista de Chile, por primera vez en la historia de nuestro país. A ver, vamos con el siguiente. Tenemos al sheriff Gaspar Rivas. Tendencia número uno. Franco Parisi, Franco Parisi le metió un tuit diciéndole, pero que era lo peor del mundo. Esto está circulando en TikTok hasta ahora. Tomo hoy día este trabajo sucio pero necesario. dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea. Es por eso, por eso, que hoy he traído esto. Hoy día he traído esto. El comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Estoy dispuesto, señores, estoy dispuesto a dar la vida. Y lo digo muy en serio, lo digo muy en serio porque hoy aquí en nuestro puerto se está matando gente. Estoy dispuesto a dar la vida con un disparo en la nuca. Si es necesario, escucha esa lacra y monta. Y aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, lo digo en serio porque hoy matan a la gente. Y aunque tenga que entregar mi vida con un tiro en la nuca, voy a combatir esas lacras asquerosas. Ahí está. Me está, de verdad, Eugen, ¿sacó el discurso de su cupira? Pero me están, de verdad, me están... ¿Cómo le iba a la alcalde de la delincuencia? De verdad, o sea, yo sé que estamos mal, muchachos. Sé que esto está mal. Sé que no va bien. Pero me estás diciendo que el vicepresidente de la Cámara de Diputados de ahora sacó el discurso de su cupira. A ver, muchachos, acá, a ver. ¿Qué les parece? ¿Podemos partir con un tema político? Porque lo de Gaspar Rivas, sin duda, es una performance rascada. Y da cuenta del estado en que está la política hoy en día, que cualquier, con todo el cariño del mundo, no, payaso, se pueda presentar a ser vicepresidente de la Cámara con este tipo de discurso. O sea, de verdad, esto es triste y esto es patético porque da cuenta de la realidad en la que estamos metidos todos los que hacemos política. Porque desprestigia el mundo completo. Pero acá hay un tema de fondo. Gaspar Rivas no es un sheriff independiente. No. No es un político que llegó solito al Congreso. No. Es un político con casa política conocida, con militancia política conocida. Así es. Hizo campaña por un partido político en particular. El Partido de la Gente inició su periodo de ingreso al Congreso de la República con seis diputados militantes del partido y tres diputados independientes que fueron parte de la bancada, con nueve. Hoy día tienes dos diputados. ¿Me vas a creer tú que hay un diputado que iba en la lista de la derecha y un diputado que iba en la lista de la izquierda? O sea, yo cuando escucho a Franco decir hay que recuperar el partido, yo le digo, pero, Franco, te quedan dos diputados. Y esos dos diputados están pilados entre ellos y uno negocia con la derecha y con el centro y el otro negocia con la izquierda radical y le da el voto al Partido Comunista. Gaspar Rivas se define a sí mismo como un nacionalista, un patriota. Es más, yo lo tenía en la radio diciéndome que él se declara anticomunista. Es que no se entiende nada. Entonces, de verdad, yo no entiendo absolutamente nada. ¿Qué le ofrecieron? Una vicepresidencia a la Cámara y con eso se contentó. Es que no sepa, amigo. Ahí está el problema fondo. Pero acá el PDG tiene que hacer algo. O sea, yo me pregunto, sinceramente, ¿dónde vamos a sentar al PDG cuando venga sin filtro? Porque yo sé que la Eli se la jugó para que Joana Pérez asumiera la dirección de la Cámara de Diputados. Sé que se la jugó. Sé que Franco puede estar muy enchuchado y sacando videos y le creo. Pero cuando tus diputados están votando con el Partido Comunista y otorgándole la presidencia que no habían tenido en 112 años, un poquito más si consideramos la fundación del Partido Obrero Socialista, pero básicamente el Partido de Luis Emilio y Roca Barren, acá lo que estamos viendo es un partido que vota con el Partido Comunista. Yo, Pancho Rego, ¿por qué tendría que hacer campaña por un PDG en la calle si ellos votaron por el Partido Comunista? Yo no voy a hacer campaña por ellos. Así de simple. No tengo por qué salir a las calles a decir voten por este candidato alcalde porque el partido de la gente está votando con el Partido Comunista. Y no me vengan con la pomada de que esto es un cuento administrativo. La presidencia de la Cámara de Diputados es fundamental en la tramitación de los proyectos que no tengan urgencias. Y eso pasa muy habitualmente en la Cámara de Diputados, porque con este gobierno que no sabe meter urgencias, ¿quién arma la tabla? Imagínate lo que va a ser la tabla de seguridad con un partido comunista. No va a ver. En el discurso dijo que se vería como el cuarto importante. A ver, Nico. Dos cosas rabias. Primero, una anécdota y un comentario. La realidad es que ambos bloques le ofrecieron al PDG y a los independientes pactar acuerdos, etcétera, para poder lograr la mayoría. Seamos honestos, porque cuando acá Orrego dice, y lo hace ver en el fondo como que solamente un bloque, eso no es verdad, los dos bloques le ofrecieron. Ahora, una anécdota sabrosa, perdón que me salga libreto. Yo hace tres años atrás estaba en un local nocturno un día a la noche. ¿Un local nocturno? A ver, a ver, a ver. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Gasparría, local nocturno. Pasa una hora, auto abre una puerta, se baja un señor, ¿cierto? Extranjero, efectivamente. Robo de celulares a todos los que estaban en la mesa. ¿Usted sabe lo que hizo Gaspar Río hace tres años atrás, o no? ¿Usted cree que puso el pecho, puso la cien para recibir una bala? Obvio, si el chéreo, ¿no? Salió ocurriendo, se puso a un lado, y la niña con la que estaba Gaspar quedó sentada en la mesa y Gaspar afuera. Tres años atrás. Esta es una anécdota. Disculpa, Gaspar, que la desplique. Disculpa que lo clasifique. Espérate, espérate, Nico, Nico, pero... ¿Esto es real? Dame un texto, métele con texto. Discúlpame, Gaspar Río, puedes copiar los videos, puedes hacer todo lo que quieras, pero yo hace tres años atrás te vi esconderte prácticamente bajo una mesa cuando fuimos asaltados mucho y nos robaron nuestros teléfonos. Entonces, no venga a decirnos acá, yo sé que además esa declaración es antigua, pero un candidato presidencial que dice una cosa y se esconde bajo una mesa, bueno, aprovecho de encontrar esa anécdota porque me parece que es justo que se sepa. Oiga, a ver, Gabriel, en parte, ¿qué pasó? Porque usted dice, no, Franco Parisi, Franco Parisi está, digamos, empujando este pacto, dice una cosa por un lado, pero por otro lado hace otra cosa. Interesante lo que pasa en los locales nocturnos, sobre todo después cuando uno va a asumir los cargos que tiene que asumir y llega tarde. Está picado, todavía está picado. Exo amigo. Cuando uno llega copeteado a los lugares no es bueno, se los doy como recomendación. Ahora, respecto a Gaspar Rivas, Gaspar Rivas, Gaspar Rivas, Gaspar Rivas tiene... Bueno, Gaspar Rivas, Gaspar Rivas, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Yo lo escuché, señor Proust, si usted se queda callado yo puedo seguir hablando. Gaspar Rivas es lo que es nomás. O sea, yo creo que hoy día Gaspar se vendió por una vicepresidencia rápidamente. Yo creo que es una mesa de la Cámara con una tremenda debilidad, tremenda debilidad, porque es una mesa que es como un imbunche, o sea, digámoslo con todas sus letras. Tenemos una presidenta comunista, tenemos un primer vicepresidente que es Gaspar Rivas del PDG o de lo que sea, porque ya la verdad es que no sabemos lo que es. Aprovecho para mandarle un saludo a la Eli porque se la jugó porque la diputada Karen Medina va a votar a favor de Joana Pérez y una segunda vicepresidencia compuesta por el diputado Aedo de la democracia cristiana, o sea, es como juntar el aceite con la sal, con el vinagre, o sea, es una cosa que va, yo creo que tiene poco futuro. El gran problema de esto, señor y señora, es que en la casa, para que ustedes entiendan, quien pone la tabla de lo que se puede discutir y de los proyectos que están entrando al Congreso como también de las mociones parlamentarias, es la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, yo me temo, por el actuar que ha tenido el Partido Comunista, que ha sido sucesivo, es que no tengamos proyectos de seguridad. Y esto me preocupa porque en el Senado hay un gran... Se está pidiendo un acuerdo por parte del presidente del Senado, José García Ruminó, y el vicepresidente Matías Walker, de Demócrata. Estamos pidiendo un acuerdo con el gobierno para priorizar 16 proyectos de seguridad. Entonces, si la Cámara de Diputados está dirigida de esta manera, con este imbunche político que hicieron hoy día en la tarde, es altamente probable que los proyectos de seguridad se traben como se han trabado durante mucho tiempo. A la parte de la Cámara de Diputados le queremos entrar a Arturo Barrio. Claro, la figura de Carol Cariola y el tema que más preocupa a los chilenos, Arturo, está en todas las encuentras, en todas partes, es la prioridad, es la seguridad. ¿Cómo ha votado en seguridad? ¿O qué opina de la seguridad, por ejemplo, Carol Cariola? No sé. Yo creo que, como se ha dicho en este panel, Carol Cariola da garantías de gobernar la Cámara. ¿Da garantías? Sí, yo creo que sí. O sea, no tengo por qué suponer una cosa distinta. Cuando uno ha visto que el Partido Comunista tiene representación parlamentaria, Sí, pero la votación de todos los proyectos que tiene que ver con delincuencia, seguridad. ¿Cómo ha votado en contra? En fin, tiene personas subsecretarias. Pero ha votado todo en contra. Pero espérame un poquito. Yo quería, cuando aquí se hace ese tema, recuerdo la votación, Gabriel, del Senado. Del Senado, donde había un compromiso y finalmente no se cumplió. Para ser muy claro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque partidos como el Partido de la Gente, no solamente están radicados en ese espectro político, también hubo en otro espectro político la misma, poco sustento, por ejemplo, la lista del pueblo. Eso no quiere decir que independientes, ¿no? Y que las personas independientes no puedan participar de política. Lo que sí es que es importante para la democracia, partidos que se sustentan en historia y en proyección. También hay partidos nuevos como los del Frente Amplio, partidos más antiguos. Nosotros vamos a cumplir como partido 91 años el 19 de abril. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque tiene que ver con que cuando se da esta suerte de archipiélago en la política, bueno, se construye, sí, pues, se construye, se construye acuerdos para poder alcanzar las mayorías. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque en el tema de lo político, como bien decía Orrego, por ejemplo, el 5%, por ejemplo, las personas que renuncian y mantienen los cargos. Ya, pero, 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 pero. Porque ese es el debate político que está en la tramoya de esto. Pero, 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 pero no se me vaya para otro lado. Lo que le pasa a la opinión pública o la sensación térmica que hay es que el Partido Comunista no es muy jugado con los temas de seguridad y delincuencia y que siempre lo ha votado todo en contra. Entonces, entonces la gente dice, bueno, va a liderar, va a liderar la Cámara de Diputados, va a poner los temas en tabla, seguridad y todos esos temas no van a ser los importantes. No, 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 no. Porque el Partido Comunista, ¿qué hizo? Amenazó con llevarla al Tribunal Constitucional porque la querían bajar. Y esa noche murió un carabinero. Sí, pero Francisco. Y por eso no lo digo. Francisco, cierro, cierro, cierro. Yo no hago especulaciones, no es que a mí me caigan mal los comunistas. No, 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 pero para ser justo. Yo lo que hago es analizar hechos concretos donde veo cuál es la actuación del Partido Comunista. Y frente a eso yo digo, mira, yo acá no veo una convicción del Partido Comunista por enfrentar la seguridad. Lo que sí veo es un Lautaro Carmona diciendo que el secuestro de laología lo encargó la CIA. Sí veo a un Juan Andrés Lago defendiendo la dictadura venezolana. Juan Andrés Lago que por lo menos hoy día no vino al programa, pero el mismo que era en su momento secretario general del Partido Comunista y que era presidente del director de la Universidad Arci cuando la Universidad Arci recibió, ¿sabes cuánto? 13 millones de dólares por parte de la dictadura venezolana. De eso estamos hablando. Estamos hablando del mismo Partido Comunista que llamó a rodear la convención, Guillermo Tellez, que paz descanse. Y estamos hablando del mismo Partido Comunista que a través de Daniel Núñez, el senador emblemático, llamó a meter presión social. O una ministra comunista como Janet Jara que hoy día llama a la presión social para sacar adelante la reforma previsional. Yo no es que me genere espantapajas en el aire. Hechos concretos, rebátamelo. A ver, Carola. ¿Qué estás haciendo conexiones que no son, te estás yendo por la rama, haciendo conexiones innecesarias? La democracia es una y se respeta. La democracia no se respeta a conveniencia. No porque cuando salga tu candidato la vas a respetar y cuando salga un candidato de oposición no la vas a respetar. ¿Le guste o no le guste? Es la presidenta de la Cámara y necesita el respaldo de todos nosotros. Y ahí no podemos empezar a suponer lo que probablemente va a ser, lo que probablemente va a votar, lo que probablemente va a poner en tabla. Y otra cosa, yo antes de continuar con el tema de... A mí me parece una falta de respeto enorme hacia las instituciones del país, hacia Carabineros, hacia la PDI, tratar de politizarlo. Porque Carabineros no tiene color político. La PDI no tiene color político. Las instituciones de seguridad pública hoy en día se deben a la ciudadanía. Y acá constantemente tratan de adueñarse de la institución de Carabineros. Usted, como ex subsecretaria de prevención del delito... ¿Está segura que quiere ir conmigo? Mira, estos dos ya no te están ni escuchando, pero bueno. Ya, dale. A mí me importa que me escuche la gente, no que me escuchen ellos. Me da lo mismo si están en el celular o no. Pero fíjate que más que las palabras, las acciones son las que hablan por uno. Porque las palabras es súper fácil decirlas. Es súper bonito venir aquí, plantarse, dar un discurso y decir, recorran las comisarías. Yo lo he hecho por lo menos en mi comuna. No sé si tú lo has hecho. Lo he hecho absolutamente. Pero déjame hablar. No sé si cuando tú fuiste a subsecretaria lo hiciste. No sé si recorriste las comisarías. No creo, no creo. Ya. Y aquí te pongo un botón. Tuviste una querella el 30 de junio de 2020 por corrupción, fraude al fisco y fiscalización y falsificación de instrumento público. 378 millones. En donde la Contraloría determinó que hubo una licitación ilegal de cámaras para carabineros de Chile. Entonces el respeto hacia carabineros de Chile primero se hace con los actos. Es que no entendiste nada de lo que estás hablando. ¿Cómo se llama? Las instituciones merecen respeto. No con las palabras, no venir a decir, hoy los héroes aquí. No. Tú tuviste la oportunidad. Tuviste un cargo público importante. ¿Y qué hiciste por la institución? ¿Qué hiciste por la institución? Aprobaste una licitación que fue por Contraloría declarada ilegal. No fue por Contraloría. Las licitaciones no son por Contraloría. Declarada ilegal. Declarada ilegal. No fue la Contraloría. Declarada ilegal. Entonces no se vengan a llenar la boca con carabineros. Porque carabineros nos viene con los políticos. A los vecinos de Paine les quiero hablar. A mis queridos vecinos de Paine les quiero hablar.